¡Qué madre tan padre! ¿Qué? ¡Ay, qué, ay, qué! ¡Jaca no se sabe a tono nomera! ¡Ay, qué bueno, gente! ¡Esto va a ser rápido! ¡Hola, señorita! ¡Buenos días! ¿Qué tienen de buenos? No, nada. Mire, yo nada más quería... Me va a quejarse de algo, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque somos la compañía de luz. ¡Siempre hay que hacer de nosotros! Mire, yo nada más venía a hacer una pequeña aclaración. Mire, señora Maribel. No, no, no. Maribel es mi esposa. Yo soy Mauricio. ¡Oh! Ah, entonces usted no es el titular de la cuenta. No, la titular es mi esposa, Maribel. ¿Por qué? Ah, ¿no leyó el letrero? ¿Cuál letrero? Este. En caso de aclaración tendrá que venir el titular de la cuenta. No, señorita, mire. No, pero yo ya estaba. Ya estaba yo aquí. ¿Qué? ¿Qué? Y fue entonces que estaba yo ahí en una de las tiendas más lujosas de París, Comprador de corbata, Maribel. Toma la papá. Toma la papá. Toma la papá. Toma la papá. Llega el artículo. Toma la papá. Toma la papá. Toma la papá. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se está poncho? Toma la papá. 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 Como dijo la nana Goya, esta es otra historia. Tú también... ¿Por qué? Vale. Toma la papá. Toma la papá. Ve a ver con muy bien. Eh, está bien. Eh, déjame ver cómo le hago. Oye, May, ¿tú crees que pueda salir un momento? Pero, Maribelita, acabas de llegar. ¡Y tarde! Ajá, sí. Eh, me tardé arreglándome para quedarte, May. ¿En serio? May, ¿sabes algo? Yo siempre te he admirado muchísimo. ¿Sí? Uh, pero muchísimo. Mira, desde que eres un junior bueno para nada. ¿En dónde dirás que eres un junior? Sí, pero ya todo se quedó lo bueno para nada. ¿Qué? No, perdóname, Maribelita. ¿Sabes lo que pasa? Cuando estoy frente a un hombre tan guapo como tú, siempre se me arreglaría un reforzamiento de flota. Es normal. Eso le pasó a Paquita, la del barrio, cuando le quedaste. Porque he terminado de cenar, no quiere decirle a cenar a mi pez más privado. Que tengo el vienticio privado que está en mi colonia privada. Sí, claro. Sí, 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 sí. Pero, eh, primero, me tengo que dar una... A ver, más guapo. Eh, May, no te muevas de aquí, ¿sí? A ver, espérame, aquí. Sí, sí, aquí. No me está, ¿sí? No me va a decir nada, Frankie. ¡Qué buena de la salud de mi casa! ¡Oye! Me dijo que sí, me dijo que sí. Frankie, Frankie, hay una distancia. ¡Ay, no, 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 no! Voy a despejarse, perrazo, y ven. ¡Nos quedamos! ¡Despatalo! Ven, 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 ven. ¡Pagámonos! Sí, toma las patas. Vamos a esta casa. ¡Ay, chiqui! ¡Cruja, lucha! ¿Cómo se va a sentir que no dio que ha perdido el conocimiento por el balonato este? ¡Ay, señora! ¿Por qué no le vas a dos rayitas a su megáfora? ¡Volumen! ¡Volumen el sucio! ¡Volumen el sucio! ¡Ventíuno! ¡Volumen el sucio! ¡No te lo ha hecho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! HACTICULACIÓN no al fin m pero ¡El nombre de Salud es de un país libre! ¡Antonio, pero el pueblo! ¡Respecto a la libre excepción! ¡El nombre del monedero! ¡Es el rey de la mezclilla! ¡Qué lindo! ¡Don Roque! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¿Qué es esto, leoncita? 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 Venimos a tener un cálculo para cálculo. ¿De verdad? Ay, hermano. ¿Cómo que? Venimos a pagar. No, pues ustedes están como para que les paguen. No, 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 no. ¿Qué es esto, leoncita? ¿No veo tatuajes temporales que tenemos? ¿Tatuajes no los veo por ningún lado? ¿Por qué se han metido atrás? ¿En serio? A ver. ¿Dónde? ¿Alguien? Mira, tengo los ratoncitos tan bonitos. ¿Horazón? No, ratoncitos, porque son dos. ¿Cómo se atreven a ponerse los tatuajes en esta zona del cuerpo? ¡Empáyanse, niñas, por favor! Antes de que les acuse con su tatuaje. No, ya las veo, niñas. ¿Dónde te das tú? Papi. Ay. Vamos, vamos. ¿Qué? No, no, no. Quítalo. Pero antes. No, 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 no. Me dio la paz. ¡López! 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 ¡Ay! A ver si ahora sí la tiene. A ver, abuelo. ¿Cómo se les llaman los doctores especializados en el corazón? Por teléfono. No, abuelo. Se les llama cardiólogo. A ver, abuelo. ¿Rudy? ¿En dónde fue firmado el plan de salud? En la última hoja de trabajo. Por favor. ¿Cómo, abuela? En San Luis Potosí, por eso se llama el plan de San Luis. A ver, otra pregunta. ¿Por qué fue famoso Benito Juárez? Por su buena memoria. ¿Por su buena memoria? Sí, en el parque de Formicata, donde está Juabel, que dice... A la memoria de Benito Juárez. Ay, qué olor de juego. Necesitamos que llegue la luz. En primera, aquí está, y en segunda, esta eléctrica que no me llamó la luz. Me llamó luz. Igualado. ¿Qué es la corriente? ¿Qué es la electricidad? La corriente. ¿Qué es la corriente? ¿Qué es la corriente? ¿Qué es la corriente? En esta ocasión, yo me llamó el plan de San Luis Potosí, ¿sabes? Porque no es posible que llegue este mundo tan alto. ¿Usted qué pretende? ¿Cree que somos ricos o qué? ¿Puede que no? ¿Qué es la corriente? ¿Qué es la corriente? ¿Qué es la corriente? Y mire, señorita, si usted cree que vamos a pagar el salmón de toda la colorescura. Y es por eso que queremos que corrijan el recibo. ¿Hora y media para decirme que quiero una aclaración? ¿No hubiera ahorrado el choro? ¿Qué falta de respeto para el tiempo de los demás? Sí, me hace, me hace. ¡Cállate! Por eso que sé que es alguien que te desahogo. Bueno, es un proceso muy sencillo. Necesito una identificación oficial, dos copias. Los últimos tres recibos, tres copias. Una foto de cuando contrató el servicio, dos copias. Y cláusis de ubicación del inmueble, seis copias. ¡Es posible! ¡Nos vamos a quedar en tibia hasta Navidad! ¿Así está todo, señorita? ¿Así está todo? Mujer de cádida, vale por dos. En un momentito le hago su colección. Gracias. Tú eres la mejor ama de casa del mundo. Y tú el peor. ¿El peor amo de casa? ¡El peor concreto! ¡Besos, poquita! ¡Te has comedado! ¡Estamos coqueteando con las tipecas esas! ¿Entonces que en la noche no va a haber salto del tibia? ¡Va a ver más, chido! ¡Va a ver! ¡Ya creo que hay otra neugénica! ¡La luz! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Por eso! ¡Ya llegó la luz! ¡Y se hizo la luz! ¡No, yo no me hice! ¡Por la abuela! ¡Por la abuela! ¡Ya, niño! ¡Vuelva hasta que apague la luz! ¡Dios mío! ¡Qué día! ¡No me digas que está cansado! ¡Recuerda mi idea! ¡Podré estar cansado! ¡Pero nunca! ¡Sin ganas! ¡No me digas que algo se me olvidó en la oficina, pero no sé qué! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Nada de diez y media? Sabía que las mujeres se atradaban mucho en arreglarse, pero esto ya es el colmo. ¿A ver más, verdad? ¿Cómo vamos a esperar otra vez? Ponte al teacher, a ver qué dice del gober precioso. ¡Volta! ¡Volta! ¡Volta!